Ahora sí es el momento, qué hermoso que venga y que nos visite, Mariam, menos mal que vino, menos mal, lo queríamos tener. Ya tiene, o sea, mira, el tema del karting que estaba un poco enojada, yo decía, ¿qué pasó? No nos quiere, a nosotros. Es verdad, eso fue en el 2018, creo, 2017, ya no recuerdo. Sí, estamos invitados varias veces, pero bueno, finalmente ahora se dio. Bueno, y lo vamos a hacer jugar a la pelota, le tengo una sorpresa porque me han dicho que es muy bueno. Bueno, sí, sí, lo vamos a mimar. Bienvenido, secretario de Deporte de la Provincia, Jorge Chica, ¿cómo le va? Muy buenos días, qué placer, bueno, a Mariam, al equipo de trabajo, grandes amigos, qué placer estar en el programa. Si hay algo que tienen las mujeres es que recuerdan todo, ¿no? Sí, 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 información. Fiel a su estilo, ¿no? Hace tres años mujeres. Sí, sí, cómo olvidar esas cosas, no se olvidan, Jorge. Bueno, contame, Jorge, porque hay, la gente, te cuento, tenemos una línea que nos manda el mensaje, hay muchas dudas sobre los deportes que van a habilitar, ¿qué se viene, qué van a habilitar a partir de mañana? No sé cuándo, contame, por favor. Bueno, en el día de ayer tuvimos la posibilidad de estar reunidos, todo el equipo de Comité COVID, la posibilidad de este voto de confianza nuevamente para todas las disciplinas, volver al Deporte Federado a tener su entrenamiento, especificado de lo que hoy tiene la apertura a nivel nacional, sobre todo en el AMBA, que es las actividades que son para 10 personas en entrenamiento y también, bueno, no está habilitado todavía los eventos deportivos ni las competencias, pero gran parte de todas las disciplinas vuelven a tener su posibilidad de volver a entrenar, que es muy importante, sobre todo para la familia del deporte, los principales actores, que son los deportistas, pero también los profesores de educación física, sus entrenadores, y que las instituciones, los clubes, vuelvan a tener vida con un protocolo sumamente cuidado. Estamos en una situación sanitaria que no hemos solucionado, no ha cambiado la situación de hace una semana a la fecha y que lo tenemos que hacer con mucho cuidado. Bueno, ha generado esta situación que llevamos más de un año, realmente con muchas pérdidas, muchos sanjuaninos, y que tenemos que, con mucha responsabilidad y mucho, digamos, protagonismo también de los dirigentes para poder marcar estos protocolos, para ganar estos dos meses, que son los más complejos que va a tener seguramente nuestra querida provincia, porque si viene la etapa invernal, va a ganar el mayor tiempo posible a este virus. Bien. Con respecto al tenis, por ejemplo. El tenis, bueno, generalmente el tenis se da en los clubes que denominamos clubes sociales, que son los clubes más grandes de la provincia, donde están habilitadas las posibilidades de hacer, de practicar esa disciplina, donde esos clubes pueden abrir sus puertas sacando este permiso, que vamos a permitir esta habilitación de la Secretaría de Deportes para hacerlo sumamente ordenado. son clubes que tienen tenis, paddles, fútbol o básquet, y que lo puedan hacer, bueno, sumamente ordenado dentro de esta institución. No se puede tener acciones sociales, no podemos generar ni encuentros sociales dentro del club, solamente ir, entrenar y retirarse, y la cantina sí va a estar abierta de las instituciones, porque eso va por parte del Ministerio de Turismo. Pero creo que, bueno, que hemos entre todos entendido y ya hemos aprendido cómo debemos comportarnos. Por eso este voto de confianza y este agradecimiento a quienes se han cuidado en toda esta etapa, a quienes han tenido el valor también de la paciencia, que ha sido muy importante para que, bueno, en esta etapa que volvemos, que lo hagamos con mucho cuidado, porque es una situación sanitaria que aún no está concluida, pero que vamos viendo la luz al final del túnel, porque van a que estos próximos dos meses hacerlo con mucho cuidado. Coqui, ¿esto sería cuándo se pondría en práctica? Nosotros esperamos el decreto provincial, estamos esperando el decreto nacional para adherirnos seguramente a algunas de las normas que va a determinar el Comité COVID, y nosotros estamos esperando el decreto provincial que va a determinar si es a partir de esta noche a las cero horas o a partir del lunes, pero bueno, estamos en el transcurso de la mañana, hemos tenido una reunión con todos los presidentes de las federaciones de los distintos deportes, los directores de deportes también, porque hay actividades municipales, con los presidentes de los clubes sociales, los referentes de los gimnasios también, que hemos extendido su horario en la mañana, antes era de 9 a 20, ahora es de 7 a 20 de la mañana, porque muchas personas generan su recuperación a primera hora de la mañana, sobre todo esas afecciones cardíacas que se generan, obviamente a esos pacientes determinar alguna actividad física y que lo vinculan al gimnasio, y recordar que esto es de lunes a sábado, el día domingo solamente van a estar las actividades al aire libre, como es las caminatas, el ciclismo, el trekking habilitado, para que todas las instituciones el día domingo estén obviamente cerradas. Bien, María. Sí, José, ¿cuál es el presupuesto que maneja la Secretaría de Deporte actualmente? Nosotros el presupuesto que se determina la Secretaría de Deporte es alrededor de 900 millones de pesos, siempre se llega a alrededor de mil millones, la cual nosotros generamos los distintos recursos con el esponsoreo, y estas noticias que hemos tenido desde Nación y esto que vamos gestionando, que son todos estos programas nacionales, como son los programas de Club en Obras, la posibilidad que vamos a generar dentro de un par de meses, cuando ya lleguen los recursos, más de cuatro millones de dólares para seguir generando este parque que va a tener, el parque de los deportes, que va a tener al lado del estadio, que se está construyendo ahora el velódromo, va a ser el pulmón más grande que va a tener la provincia, y nuestro parque de mayo tiene 24 hectáreas, esto va a tener alrededor de 36 de pulmón, creo que va a ser muy importante, bueno, seguir gestionando recursos para que nosotros podamos seguir incrementando, recordemos que en cuanto a los porcentajes, no supera el 0,5% de todo el PBI provincial, pero está muy bien determinado para las necesidades que hoy tiene el deporte provincial. Chicos, si quieren preguntar. Sí, las actividades deportivas amater, como son las liguillas de fútbol, que tienen una gran participación de público, si se está pensando en estos dos meses, hacer alguna actividad. Nosotros tenemos, mediante la federación del fútbol, que nuclea las distintas ligas y liguillas, como ha sido la de Rawson, que es la más representativa de la provincia, sobre todo la más popular, tenemos siempre una relación directa, y bueno, hoy las instituciones solamente pueden volver a entrenar, no hay competencia alguna, buscamos que también el sistema sanitario pueda generar, obviamente, el soporte necesario si alguno de nosotros nos contagiamos. La cantidad de camas no es la que nosotros necesitamos, sobre todo de estar holgados para poder volver a la competencia. Estamos esperanzados que eso ocurra, pero hemos dado un paso muy importante en la mañana de hoy, de que los deportistas vuelvan, sobre todo a tener la actividad deportiva. Creo que el deporte va a ser fundamental, lo está haciendo en el mundo, para poder sobrellevar estas falencias o acciones negativas que ha generado el COVID, como el espasmo, la salud mental. El deporte nos va a volver a instalar en la sociedad, sobre todo en relacionarnos como ciudadanos. Creo que eso va a ser muy importante. Joaquín, preguntarte sobre el fútbol federado. ¿Se puede pensar que en agosto las competencias podrían reactivarse, sabiendo que quizás entre los entrenamientos, por ahí entre el sábado y el lunes, pueden activarse? Nosotros, primero, somos muy prudentes. Más allá de que nos genera euforia, no nos mostramos eufórico, porque estamos dentro de una situación sanitaria en la cual reconocemos mucho a quienes han llevado adelante, que son los principales soldados, que es toda la familia de la salud, de la sanidad. También recordemos que ha tenido una gran participación los agentes de seguridad, sobre todo la Secretaría de Seguridad, y que nosotros tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Estamos esperanzando de volver a tener nuestra normalidad. Hoy es un paso muy importante que las instituciones vuelvan a abrir sus puertas, que podamos volver a entrenar, pero que en el corto plazo volveremos a tener nuestras competencias, y sobre todo la habitualidad de hacer nuestras disciplinas con esa normalidad que la teníamos. Pero, en el intertanto, también nos estamos dando la posibilidad de jerarquizar muchas de las disciplinas. Esta evolución y este cambio que ha tenido la Liga San Juanina de Fútbol, donde siempre estipulaba que el torneo se jugaba en etapas invernales. Creo que podemos tener un mejor desarrollo, sobre todo en el fútbol local, darle esperanza a los jóvenes a partir de cambiar las fechas, porque en la etapa invernal no tenemos mucha adhesión de los fans por el frío, y seguramente van a girar en su modelo, donde tendremos torneos de verano, donde tendremos torneos sub-15, sub-18, tanto masculino como femenino. Creo que se suma a este proyecto de Mascherano, que va a ser muy importante, donde, más allá de practicar una disciplina, un deporte, que ellos puedan soñar con lograr ese objetivo, ese sueño de jugar en la Asociación del Fútbol Argentino, la AFA, vestir la celeste y blanca, o emigrar y dedicarse también, sobre todo, a esa disciplina y que puedan tener una remuneración adecuada. Bien. Coqui, te hago una pregunta. Ustedes apoyan mucho a los deportistas de San Juan. ¿En esta época de pandemia han podido continuar con todas esas ayudas económicas? Por supuesto. Sí, la verdad que siempre decimos, nos han tocado unos dirigentes realmente extraordinarios y una camada de deportistas que sumó una gran familia. Y la mañana de hoy firmamos un acuerdo donde ayudamos económicamente a nuestras dos campeonas del mundo, más allá de que están becadas, tenemos un plan de beca muy importante, pero más allá de ese plan de beca, también hay deportistas que viajan al exterior, nos ha pasado con Chalo Molina, que tuvo que viajar al Ecuador, tienen que cambiar sus bicicletas y son muy costosas. Bueno, la Secretaría de Deporte ayuda mucho al deportista de alto rendimiento. Que son los, son los, son un grupo mínimo, pero que son los que realmente más recursos necesitan. Hoy nosotros ingresamos con 34 deportistas dentro del plan del alto rendimiento. Hoy tenemos 273 chicos que tienen, bueno, hoy un presente realmente muy reconocido a nivel nacional, internacional, pero que viene una camada de chicos muy importante donde van a representar muy bien a la provincia. ¿Y cuál es el criterio, o sea, no sé cómo es, por eso te lo pregunto, que aplican ustedes para seleccionar a esos deportistas? Es decir, bueno, ¿te corresponde esta ayuda, esta contribución? Bueno, lo tomamos mucho de LENAR, que tiene mucha experiencia, tenemos una excelente relación con Gerardo Werstein, con Haku Govich y con todos los integrantes, donde discutíamos cómo debían ser los calafones de las becas, y depende, bueno, si uno es campeón del mundo, si ha participado en Juegos Panamericanos, si tiene proyección de llegar a los Juegos Olímpicos. Y después tenemos un gran programa que lo hacemos en conjunto con los presidentes de las federaciones, que es la detección de talentos. Tenemos realmente un programa donde los jóvenes talentos también, que son de menor edad, también son becados, que los ayudamos a que puedan llevar la escuela, que puedan llevar la facultad, y que puedan llevar el deporte, y generar acciones necesarias para que puedan llevar en ese camino del alto rendimiento. Hay un salto enorme de ser un deportista federado a ser del alto rendimiento, por eso valoramos mucho también, porque el alto rendimiento te hace perder muchas cosas muy lindas. En mi caso, que yo quería ser alto rendimiento, hice muy poco, porque, bueno, utilizaba más las canilleras que los botines, pero no tuve la posibilidad de, en esos tiempos, y ya creo que se va a determinar mi edad, no he ido a ningún cumpleaños de 15 de las amigas del barrio. No le creo, discúlpeme, secretario, no he ido a ningún cumpleaños de 15. Solamente el cumpleaños de 18 del de mi hermano. No tuve la posibilidad de ir a Bariloche, a mi viaje de estudio. Bueno, uno, la verdad que se pierde muchas acciones, madura en un montón de cosas, pero también hay que valorar quien se dedica a pleno del deporte, porque es su sacrificio. Bien, Mariam. Bueno, en los eventos como de la Liga Profesional de Fútbol, se lo pregunto desde la completa ignorancia, ¿cuál es el rédito económico que dejan eventos de fútbol aquí en la provincia de San Juan en un contexto de pandemia que no puede asistir público? Muchísimo. Me encanta porque nosotros, nosotros hemos generado una economía alternativa. Esta economía alternativa, nosotros en el año 2019, quien estamos acostumbrados a hacer todas las mediciones en todos los programas, también en conjunto con el Ministerio de Turismo, medimos, se midió cuántos visitantes tuvo la provincia y cuántos recursos generó la provincia de San Juan en el ámbito de turismo. Y nos comentaba la ministra en su informe que fueron 3 mil millones de pesos lo que se generó. Y el 80% fue generado por los eventos deportivos. Solamente, recién acabo de decir cuál es el presupuesto de la Secretaría, solamente el Superbike generó 400 millones de pesos, un solo evento, para que visualicemos que los eventos deportivos son una inversión, que el deporte es una inversión y no es un gasto. Y que en estos tiempos de pandemia, lo que nos ha ocurrido en estas finales de la Liga, nosotros lo que hemos producido, creo que están en los medios, sobre todo de la Secretaría, el sponsoreo de distintas fábricas que son muy importantes. Toyota Argentina, hemos tenido el Ministerio de Turismo de la Nación, que ha generado también más de 500 mil dólares para hacer ese evento. Hemos generado mucho más recursos de lo que se logra gastar en el FIT. Cinco hoteles, realmente que ha sido un sector muy golpeado en esta pandemia, totalmente llenos. Y bueno, lo que se empieza a generar, quienes alquilaban los distintos equipos, los minibuses para trasladar la ropa o distintos dirigentes. Bueno, se genera una economía alternativa que para San Juan, primero, potencia nuestra imagen, nuestra provincia y realmente muchas visitantes vienen a la provincia de San Juan, donde el 40% medido regresa porque les gustó la provincia. Es una forma de mostrar nuestra provincia, una forma de generar recursos, posicionar a la provincia, pero sobre todo muchos de estos chicos que estaban acostumbrados a verlo por tele, que lo veían lejos, se motivan para poder tener parte también de la inclusión dentro del deporte. ¿Se prevén más eventos de esta envergadura en breve? En breve, nosotros teníamos un nivel de compromiso, nos ha costado posicionarnos, recordemos que hemos tenido esta posibilidad de jugar dos semifinales y finales de la liga más importante que tiene el país, que es la liga del fútbol, y posicionarnos donde el torneo de verano estábamos acostumbrados a que se realice en Mar del Plata, en Córdoba, en Mendoza, se hace en la provincia de San Juan. Creo que este compromiso que teníamos en estas últimas dos semanas atrás, donde se jugó la semifinal y final, era un compromiso asumido, que igual se generan muchos recursos, pero en estos tiempos uno le gustaría sacar mejor provecho, que los sanjuaninos puedan disfrutar, por eso nosotros hasta el mes de agosto no hay eventos deportivos de la Secretaría de Deportes visualizando que también lo que generan es también recursos desde el que echa nafta, desde el que compra los caramelos en el kiosco, la hotelería, la gastronomía, que podamos volver a esa normalidad porque es un ecosistema económico muy importante el que se genera a través de un evento deportivo. Visualizamos que a partir de agosto podamos tener una normalidad en los eventos seguramente que escalonados para nosotros cuando se solucione una vez esta situación sanitaria que es teniendo esa capacidad de vacunados en la provincia de San Juan, nosotros empecemos a visionar que puede retornar público a cada uno de esos dos eventos. Había, Coqui, una agenda deportiva en San Juan antes de la pandemia en el caso de quizás algún partido eliminatorio para el segundo semestre o también algunas competencias de TC o de Superbike todos se han postergado, se han suspendido, se han anulado por la pandemia o quizás depende de cómo esté el estatus sanitario se verá de agosto en adelante si se pueden traer algunas competencias nacionales sea con público o sin público. Querido Javi, nosotros teníamos más de 36 eventos internacionales en el transcurso del año pasado y que se han postergado suspendido y que hay que ir yendo minuto a minuto lo primero es la salud de cada uno de los sanjuaninos y nos hemos enfocado en eso en cuidar a los sanjuaninos en cuidar a nuestras familias y que también nosotros primero están las instituciones deportivas poder sostener económicamente nuestras familias y posterior empezar a visionar estas acciones que generan recursos en la provincia de Sagón pero que se hagan con mucho cuidado como ha sido hasta nos dimos el lujo de tener en diciembre pasado público en un autódromo donde bueno nos permitía la infraestructura porque tiene más de 120 hectáreas que nos permite hacer con el distanciamiento esas 4.000 personas que asistieron a ese evento nosotros buscamos a través de las distintas federaciones midiendo la situación sanitaria estoy esperanzado de que podamos volver a tener el Super Bay nuestra querida vuelta pero cuando tuvimos que tomar decisiones quizás que no son gratas para un funcionario pero que son muy necesarias como la suspensión de la vuelta lo hicimos siempre cuidando la salud de cada uno de los sanjuaninos estamos esperanzados eso va a volver seguramente que la vuelta será más grande que antes el orgullo de los sanjuaninos será más grande que antes pero siempre cuidando la salud de cada uno de los que vivimos en esta querida tierra hablando de infraestructura me preguntan del departamento de Chimbas posible un micro estadio para aquel departamento nosotros planificamos mucho con el intendente y hemos planificado en estos meses que están quedando él lo hizo en su apertura de sesiones hay una cancha de césped sintético y cinco playones polideportivos más toda la infraestructura de todos los clubes que se están generando como Villa Obrera San Pedro y distintas instituciones que están en ese querido departamento pero seguramente si es el sueño de todos los chimberos lo vamos a tener hay dos micro estadios que vienen muy importantes que son recursos que hemos generado también en el Ministerio de Nación junto al Ministerio de Infraestructura como es en Polideportivo en Valle Fértil y en Calingasta estamos generando en ese departamento seguramente el primer skate park internacional que se va a generar a través de si se realiza este evento como es el Sudamericano de Patín que se va a realizar en la provincia de San Juan en Pósito el Patinódromo y distintas acciones que son más de 130 obras muy importantes que ya han comenzado en los municipios que han comenzado en sus instituciones que seguramente en los próximos meses estaremos inaugurando Escov y te hago una pregunta ¿Deporte sigue en el Alto Cantón o se trasladó al edificio nuevo? Se trasladó nosotros con muy buen gesto las instituciones deportivas han sido fundamentales en esta situación de pandemia Si nosotros visualizamos el Marcelo García que es el estadio de Pósito hoy en algún momento estuvo llena cama hoy el centro de vacunación más importante de la zona sur la posibilidad que se ha realizado también en aquel momento de la superiora y el Alto Cantón es el estadio que hoy tenemos más preparado dentro de la provincia porque tiene calefacción y aire acondicionado y nosotros tuvimos que retirarnos de la secretaría todo el equipo de trabajo para que los sanjuaninos primero puedan ser testeados después obviamente estuvo el centro de vacunación que seguramente en el corto plazo estarán en un lugar mejor pero en el intertanto nosotros estuvimos primero adiezmados trabajando con poca gente en donde era el ex bombero que es el anexo número uno y hoy estamos bueno en un lugar que realmente para nosotros es importante que es momentáneo que es por un tiempo hasta que lleguen estos recursos de nación y podamos tener nuestras oficinas que van a ser en este parque de los deportes que se va a dar en Pocito ah bien o sea que es temporario estar al frente de la plaza 25 es temporario creemos que vamos a estar solamente un año y que posterior volveremos a bueno a esa ciudad que se está realizando que son más de 8 infraestructuras pero que estamos esperando los recursos de nación para poder comenzar con esa oficina que es la oficina no la oficina de la secretaria sino de la familia del deporte donde van a estar todas las federaciones nucleares también Coqui otra cosa te hago una pregunta ¿qué tal se lleva con el defensor del pueblo? porque comparte usted ha estado acá nos ha visitado el viernes pasado tocó hasta la guitarra cantó se llevan bien o sea está debajo está en un piso arriba o abajo son buenos vecinos claro mire no lo he visto lo digo honestamente no lo he visto trabajamos tanto que entramos trabajamos y salimos estamos mucho en las visitas a las instituciones no parecía importante parte del orden y de lo que necesitan las instituciones de dar respuesta que pueda tener una secretaría ordenada somos 400 personas que solamente teníamos la posibilidad primero trabajando ahí no más de 50 personas porque en ese anexo no teníamos solamente cuatro oficinitas y que necesitamos un lugar seguimos nuestra casa para quienes son plantas permanentes de la secretaría el lugar de ellos el cantón y hay gente que tiene más de 35 años dentro de la secretaría y que se les hizo nostálgico poder salir de ese lugar pero seguimos nuestro lugar en beneficio de cada uno de los sanjuaninos también así que bueno seguramente soñaremos en construir nuestra casa en construir la casa del deporte como va a ser en este parque bien María le quedó alguna pregunta chicos porque nos tenemos que ir sí hemos visto todos fotitos no solamente fotos sino también hemos visto que tenían una muy buena relación con McAllister y parece que la misma sintonía la tiene con Lámez ¿es cierto? ¿eso tiene buena onda con los dos? ¿hay diferencias similitudes con estos dos dirigentes a nivel nacional? bueno por supuesto reconozco primero su objetivo siempre fue de transformar el deporte más allá de que con Carlos McAllister participábamos en espacios distintos siempre fue una relación con muchísimo respeto y un diálogo que le encantaba venir a San Juan le encantaba venir a San Juan bueno a todos los secretarios y directores de deporte y secretario de deporte de otro país también le encanta venir a San Juan porque lo que ocurre acá en ámbito deportivo por la decisión del gobernador por los recursos que destina pero también por la pasión de todos los sanjuaninos están en un lugar que congrega a todas las acciones hermosas para quienes les gusta el deporte y este ministro de la nación como también la secretaria de deporte de la nación nos han visitado en su primera visita la primera salida del AMEN fue a la provincia de San Juan que lo hicimos hacer una etapa de Hacha a la Valle Fértil a 30 kilómetros por hora casi 4 horas pero él feliz de poder visitar sobre todo esa ruta 150 que fue tan hermosa durmió en Valle Fértil con nosotros pero son acciones muy importantes donde he tenido gracias a Dios una relación muy buena con los últimos tres referentes del deporte se me va el programa perdón, perdón tenía ganas de hablar hoy te paso la pelota me voy con una paganita usted es un jugador de fútbol fue muy grosso en el esportivo desamparado pero con los zapatos a ver rápido ahí va se la paso porque el distanciamiento no me... ahí está miren nos vamos con Coqui chicas haciendo esta padronita y nos vamos te espero el miércoles que viene 14, 30 horas pegadas tenemos programón y un súper famoso que lo voy a alargar por redes sociales nos vemos gracias por todo gracias Coqui gracias chicos un placer un gusto chau Mariam chau 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 chau